de el almanaque.com tomo este último verso por ello seleccionado este muy paisano vicente medina tomás y del libro cantos murcianos cancera de vicente medina pa qué quieres que vaya pa ver cuatro espigas arrollas y pegás a la tierra pa ver los sarmientos ruines y mustios y esnúas las cepas sin un grano duva ni tampoco sí que asombra de ella pa ver el barranco pa ver la laera sin una matuja pa ver que se embisten de pelas las peñas anda tú si quieres que a mí no me queda ni un soplo de aliento ni una onza de fuerza ni ganas de verme ni de que me mienten si que a la cosecha anda tú si quieres que yo pues que nunca pise más la senda ni pues que la pase si no es que entre cuatro ya muerto me llevan anda tú si quieres no es dir por mi gusto si en cruz me lo ruega por esa sendica por donde se fueron pa no volver nunca tantas cosas buenas esperanza querer su ore todo se fue por ella por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra por esa sendica se fue la alegría por esa sendica vinieron las penas no te canses que no me remuevo anda tú si quieres y déjame que duerma a ver si es pa siempre si no me despertara tengo una cancera